El serum concentrado de ácido hialurónico de Isdín es una pasada para todas aquellas personas que necesiten hidratar su piel y que la hidratación se mantenga durante todo el día. Para todas aquellas personas que notáis que a lo largo del día vais notando tanto tirantez como sequedad. Entonces el serum siempre se debe de aplicar tras la limpieza y el contorno de ojos y antes de la crema o el fotoprotector.